Enamorado Ya sé que a veces no es tan dulce el café Que ni mi sombra quieres ver Y se hacen largos los caminos a tu piel Que son frecuentes nuestros viajes a Babel Sin un rasguiño en la armadura Nuestra locura tiene cura Tú conoces la vacuna Sé que sabes amañar los malos ratos Me transmites esa paz que solo habita en lo más sano Es que el sol se me levanta en tu sonrisa Tú me cuelgas de la nube con una sola caricia El tiempo se me escapa con tus besos Van viajando de la médula a los huesos Tú me mueves el esqueleto, es terremoto Lo que empieza niño si me toca, si te toca Enamorado, te ves más lindo enamorado Te ves más lindo enamorado Te ves más lindo enamorado Enamorado te ves más lindo enamorado Te ves más lindo enamorado Te ves más lindo enamorado Que cuando estás enfadado Amorado, amor, 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 amor Como cuando baila el viento con las hojas En tus mares yo respiro la alegría viva Allí donde se funden realidad y fantasía De las locuras que te inventas para mí Caricia mañana, de la besita con café contigo no me equivoqué Enamorado, te ves más lindo enamorado Que cuando está enfadada Enamorado, enamorado, enamorado Anato rojo, enamorado, enamorado Ya sé que a veces no es tan dulce el café Se desatan los arranques, los impulsos Que ni mi sombra quieres ver Tú mi paciencia es mi locura Pero nuestra locura tiene cura Deja la bravura, tú conoces la vacuna En un abrazo despeinado y apretado Tú me curas, mi locura la curas Enamorado, te ves más lindo enamorado Te ves más lindo enamorado Te ves más lindo enamorado Enamorado, te ves más lindo, enamorado Te ves más lindo, enamorado Te ves más lindo, enamorado ¿De cuándo estás falado? Ay, bebé, si tu risa es el desayuno que me toca Tu mirada enamora clava en mi boca Recorrer todos los caminos de tu cuerpo Pa' perderme en el lenguaje de tus besos No te me pongas majadero si te tengo enredado Enamorado